Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Hola, buen día, ¿cómo están mis estimados estudiantes del cuarto grado del nivel de docencia del Colegio Santo Domingo El Predicador? Quien les habla una vez más es el Maestro Rondó y estoy aquí, de acuerdo, para trabajar nuestra danza del tercer bimestre Bien, ¿cuál es el nombre de nuestra danza? Se llama Contradanza Nos vamos imaginariamente hasta el Departamento de la Libertad, exactamente a Huamachuco Poco a poco les voy a contar yo la historia de la Contradanza Bien, vamos al hecho práctico para que se nos haga más rápido Muy bien, separamos un poquito las piernas, ¿sí? ¿Ok? Cuerpo recto, ¿sí? Y trabajo acá, flexiono rodillas ¡Ah! Eso, flexiono, mira cómo estoy yo Para esta danza quiero que por favor todos utilicen un palo, ¿sí? Un palito básico de escoba Bueno, aquí yo tengo un pequeño modelo ¿Sí? ¿Para qué lo voy a hacer? Lo voy a hacer para lo siguiente Este palo es como una espada, ¿sí? Lo que pasa es que la Contradanza es en base a la imitación que hacen pues realmente los peruanos hacia los españoles Cuando los españoles nos invadieron, ¿ah? Y nos quitaron pues nuestro orden de esa plata ¿De acuerdo? Ellos trajeron su cultura, ¿no? ¿Sí? Sus danzas españolas Entonces es así pues el parón pues peruano por darle la contra Lo comenzó a imitar, lo comenzó a bailar mientras ellos siguen peleando Y el peruano ahí se iba juzgando ¿Ah? Muy bien Entonces Imaginemos que tenemos una espada Lo vamos a colocar a la altura de mi hombro derecho Miren aquí cómo soy yo Flexiono el brazo izquierdo Eso Y muevo la cabeza ¿Ah? Derecha Es cierto ¿Cuál es? El primer paso básico es aquí Piso derecha, piso izquierda Piso derecha, piso izquierda Piso derecha, piso izquierda Y trabaja acá de esta forma Mírame Pisando acá ¿Ah? Piso Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ajá Esa es la parte básica ¿De acuerdo? Segundo paso Elevo mi brazo derecho arriba Y voy a hacer el paso tradicional Mírame Acá Como si yo estuviera saltando Ajá Ay, mira Pa 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 Eso ¿Estamos? ¿Sí? Eso, muy bien ¿Cuál es el siguiente paso? Coloco la espada aquí atrás Y conjuntamente con los dos pies voy a pisar Saco derecha Saco izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Ahora voy a hacer ese trabajo Mírame Ajá Mira acá Pa 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 Eso Igual Retornamos al paso básico Arriba Y cuando voy a hacer el tradicional saludo Aquí Derecha Arriba ¿Sí? Por ese lado izquierdo Bajo la espada Arriba Arriba Volteo por la izquierda Ya va Ajá A ver cómo nos va Vamos a ver con la música Vamos, vamos chicos Poco la cabeza A ver con la cabeza Tengo la cabeza Eso Piso de la mesa Piso de la cabeza Eso Ya estamos en una rochecita policial Paso, paso, paso Paso, paso 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 Paso, paso, paso Paso, paso, paso 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 Muy bien, excelente chicos Así hemos trabajado la primera secuencia de la contradance Los dejo que repasen en casa Bye, hasta el siguiente video Chao The leaders of today, tomorrow and forever Bye 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 Bye